¡Hola, Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 25 de julio de 2022 y deberás comenzar a tener cuidado con cuestiones relacionadas con las personas que pueden encontrarse a tu alrededor. Puede que algunos seres veas tendencias en ellos relacionadas con artimañas demasiado directas, vamos, demasiado evidentes. Puede que sientas que están haciéndote pensar que son tus amigos o consejeros, lo que probablemente acabe siendo muchísimo más negativo de lo que imaginas. Si no eres cauteloso o cautelosa podrás salir un tanto lastimado o lastimada y bastante ofendido de ciertas situaciones. Así que hoy, si notas o percibes que parece que con alguien la cosa no va del todo bien, no te ofusques porque probablemente tenga más sentido el hecho de que existan algunas negatividades. ¡Ojo! No te centres solo en eso porque no es solo eso. Evita lo que tenga que ver con ese tipo de relaciones tóxicas. El tiempo dirá quiénes son tus verdaderos amigos y en quienes puedes creer y confiar sin ninguna duda, pero lo que te tienes que enfocar hoy es que tú ya sabes que hay gente maravillosa a tu alrededor, aunque a veces parece que cuesta encontrarlas, pero disfruta de tus vínculos saludables porque estarán ahí para cuidarte cuando lo necesites. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, a diferencia de los tiempos de niñez, ahora que eres adulto o adulta, no hay nadie que te regañe por comer demasiados dulces o no dormir en los tiempos que deberías, lo que representa una ventaja para tu tranquilidad, pero un gran desafío para tu disciplina, dado que el hecho de que nada te lo impida no implica necesariamente que te vas a hacerlo. Tendrás que poner a trabajar toda tu conciencia a toda máquina porque las circunstancias de tu día a día empezaron a tornarse bastante interesantes y en ellas vendrán inversas algunas costumbres que no deberías adoptar, como la de comer golosinas frecuentemente y además no hidratarte lo suficiente con agua. Recuerda que tu cuerpo necesita estar en perfecto estado, en perfecta armonía. Lo de las gominolas o las golosinas es simplemente un ejemplo básico. También podríamos aplicarlo a comida rápida, a comida procesada, entonces procura hacer todo pensando completamente en ti y como dice el refrán, una vez al año o de tanto en tanto pues no hace daño, pero frecuentemente sí. Claro, los niveles de sodio, los niveles de glucosa, pues al final se disparan. Así que sé el cambio que quieras ser en esta vida porque además hoy el planeta Venus te protege, el planeta Venus hoy te mima, no solo el planeta del amor de pareja sino que también es el planeta del amor propio. Hay que quererse, diantres, hay que quererse. Mírate al espejo y di, madre mía, pero ¿a quién estoy viendo? Si es una persona súper guapa y empieza a cuidarte, que ya ha llegado el momento. Que fíjate, hasta me da el subidón a mí. Así que hazlo, que ya verás cómo también te da a ti y empiezas a mimarte, a cuidarte, a ser más consciente del ser maravilloso que eres. En cuanto al tema laboral, puede que últimamente todo se haya estado viendo en color un poquitín gris. Nadie conversa demasiado, todos se mantienen inmóviles. Esto puede hacerte pensar que tus compañeros o compañeras parecen no estar interesados en darle un poco más de dinamismo a los días en el trabajo y es posible que sea esto lo que haya estado afectándote. No sólo tu parte creativa, depende de lo que te dediques, pues si el trabajo es un poco más cuadriculado, pues te costará un poco más aceptar algunas cosas, sino la de todos de una forma en verdad negativa y la única forma, valga la redundancia o el único modo de luchar contra estas tendencias que hoy el planeta Saturno lanza como pruebas de resistencia, pues es simplemente darle un poco más de color al asunto. Tú tienes un ingenio maravilloso para ello y esto no afectará en absoluto tu desenvolvimiento en tus labores, sino que todo lo contrario. Así que anímate a hacer las reformas que creas necesarias en tu espacio o a charlar acerca de lo que crees que pueda mejorar de la vida en general laboral. Y oye, si tienes confianza con tu superior, pues ¿por qué no le planteas lo que consideras que puede ser mejor para la empresa? Siempre que no sea muy intrusivo y siempre que sea algo que se pueda gestionar medianamente bien, pues oye, genial. Podrías sorprenderte con lo que puedas conseguir por haberlo manifestado y hecho al respecto. Si estás buscando trabajo todo este tiempo que has estado sentado sentada frente al computador investigando, enviando correos electrónicos y demás, será recompensado. Es importantísimo que no te frustres cuando no veas una pronta respuesta. Va a llegar, va a llegar, ya verás. Entiende que no eres el único o la única que está en una situación de búsqueda, pero debes estar atento o atenta a tus medios de comunicación porque recibirás una noticia que te alentará y tendrás que salir de tu zona de confort para comenzar con algunas historias que te acerquen a ese nuevo empleo. Y en cuanto al ámbito económico financiero, te sentirás como un verdadero suertudo durante este tiempo gracias a los grandes éxitos y alguna que otra coincidencia. Están uniéndose para traerte una etapa de bonanza verdaderamente interesante. Tendrá que ver con tu suerte y a la vez con todo lo que has estado haciendo en la vida, que puede que no lo hayas percibido, pero tu carácter te ha puesto frente a las personas adecuadas en los momentos ideales para plantar alguna que otra semilla bastante interesante, la cual estará creciendo durante los próximos días para traerte nada menos que un resultado diferente y verdaderamente favorable. ¿En qué lo puedes notar? Bueno, puede ser que tengas negocio propio y de golpe sientas la inspiración de hacer algo distinto en tu negocio y recibas un boom de clientes nuevos. Puede ser que sea a nivel doméstico que encuentres ideas, conceptos y factores que te ayuden a ahorrar más. Hoy el planeta Mercurio y sobre todo Júpiter se encarga de hacer que todo esto genere ciertos pluses diferentes que sean a la vez muy positivos. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 10, el 19 y el 26. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y en cuanto al tema del amor, habrá como una especie de trampolín para hacer las transformaciones que quieres experimentar con tu pareja después de haber estado un tiempo juntos. Al mismo tiempo, puede que sea tiempo, valga la redundancia, para darle lugar a las propuestas un poco más aventureras para vosotros. Estas se encuentran muy bien aceptadas siempre y cuando sepas reconocer el instante adecuado para hacerlas que tu pareja pueda tomarlo sin que sea algo que la ponga un tanto incómoda. No es de esas personas que desean experimentar ese tipo de momentos en lugares demasiado opulentos, pero en definitiva la fórmula como podáis sentiros en ese instante definirá todo lo demás. Así que intenta pensar en algo que sea algo así como una propuesta de su sueño. Imagínate que sabes que le gusta mucho algo a tu pareja, pues hoy es un día ideal para complacerle o complacerla. ¿Por qué no llevarle a su sitio favorito o comer su plato ideal? Y todo saldrá como lo planeabas. Cuando lo notes y percibas, ya estaréis brindando por vosotros dos. Así que enhorabuena. Hay que potenciar el amor. Si estás soltero o soltera, alguien está reuniendo valor para invitarte a salir y aunque sus intenciones no vayan más allá de eso, serás tú quien tendrá que tomar una decisión. Obviamente, si ves que alguien está enviando señales, flechas y flechazos y parece que quiere quedar contigo, pues puedes tener algo de curiosidad en saber cómo se desarrolla todo. Pero esto no va a querer decir que quieras estar oficialmente con esa persona, por lo que tendrás que ser claro o clara y sincero o sincera en tus intenciones. Eso es lo importante también. Ser noble de corazón. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía anda un poquito revuelta hacia la baja. Puede que tu sentido del humor no sea el mejor hoy, así que mantente al pendiente de ello para no meter la pata porque puedes decir algo en malos términos sin ni siquiera notarlo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que vas a saber comprender la esencia de las cosas y esto te va a llevar a tomar decisiones verdaderamente acertadas para conseguir lo que te propones como un objetivo. Podrías encaminarte inconscientemente hacia un triunfo espectacular. Digamos que fuese este el pistoletazo de salida, no solo para una semana emocionante, sino también para las cosas que quieres hacer. En negativo, también ten cuidado porque la paciencia no suele ser tu aliada hoy y podrías llegar a perderla muy rápido, sobre todo si tienes hijos o gente a tu cargo. También ten cuidado y no te dejes llevar por la belleza de alguien en particular ahora, porque puede que sin querer acabes cayendo en una trampa que tendría resultados negativos para ti. Para los estudiantes, los celulares son fantásticos para las comunicaciones, pero nunca sustituirán por completo la interacción humana cara a cara. Reúnete con tus compañeros para conversar un poco sobre este proyecto que está pendiente. Hay ideas maravillosas que van a aparecer enseguida a través de la misma interacción. ¿Todo lo que se puede hacer de más? Pues oye, bienvenido sea si además te permite evolucionar, seguir aprendiendo y sobre todo crecer en los estudios. Así que ni te lo pienses. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día fascinante, con una comunicación efectiva, activa, consciente y muy coherente. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día muy sencillo, con una colaboración mutua muy estable, sin ningún tipo de problema o bache o conflicto que podáis, que pueda ser destacable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día maravilloso. La verdad es que hoy, tema familiar, por ejemplo, os lleváis súper bien, sabéis lo que queréis, la forma en la que lo queréis, digamos que sale todo a la perfección. Cualquier desafío que tengáis entre manos, lo afrontáis a las mil maravillas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!